Mi marido me confesó que se enamoró de otra y no sabe si seguir con nuestro matrimonio Lo noté extraño un par de meses antes Hace tres meses atrás me confesó que había confundido sus sentimientos con una compañera de trabajo con la que empezó a hablar Cuando me lo confesó me dijo que quería seguir con su familia y que dejaría de hablar con ella Pero luego de semanas noté que seguía hablando con ella Me dijo que no sabía qué hacer, que está enamorado de esa persona y que a mí me quiere muchísimo y no me puede dejar El pasado fin de semana largo se fue de la casa La excusa que me dio es que quería despejar su mente y descansar Luego me enteré que andaba con ella Cuando llegó el lunes a la casa discutimos y me dijo que se arrepentía y se sentía muy mal por lo que hizo Él me trata igual como mujer, no ha cambiado conmigo Pero luego de la discusión sigue hablando con ella por Whatsapp Y dice que no sabe si irse o no Yo le he dicho que en el momento que salga por la puerta se olvide de su familia Que si luego se arrepiente y quiere volver no será igual No sé si tratarlo con todo el amor del mundo para que se quede o dejarlo Pero sería entregárselo a los brazos de la otra Yo no voy a decir nada, ¿qué opine Janis Santaella? Janis Santaella en la casa Por favor Esta amiga que se ha confesado con nosotros y nos necesita, ¿qué tú le puedes decir? Ella misma se contestó Mira, hablábamos ahorita de la competencia de Egos Ella lo que no quiere es entregárselo en los brazos del otro Entonces se vuelve un tema de que yo tengo que ganar De que ese marido es mío Ya él le ha dicho como por varias ocasiones Se lo ha manifestado verbalmente Estoy enamorado de otra Dios mío Entonces ya te dijo yo no te quiero Que no es contigo Yo no te quiero Ahora, que él tiene dudas Obviamente que le da culpa Obviamente dice mi familia, tengo mis hijos, tengo mi casa La famosa seguridad El hombre sí, el hombre es un ser humano de costumbres Muy básico Y sobre todo el hombre muchas veces no sale de su casa Por el tema de la mudanza, una serie de cosas Ya él hasta se fue de fin de semana con ella Ya él liberó o pasó la barrera de respeto La verdad es que lo que te toca a ti ahora mismo es hacer un proceso terapéutico Si busca ayuda, porque sola no lo haces Esto no es fácil, los procesos de infidelidad dañan mucho la autoestima Busca ayuda de un terapeuta O una terapeuta que tenga experiencia en el área Y sobre todo, que es lo 001 Empezar a buscar ayuda para aceptar que tu marido no te quiere Wow, pero que latigazo Exacto, tu marido no te quiere Dice que se lo den con papel de regalo Que se lo entreguen con papel de regalo Entonces, no, pero que ella no lo entiende Porque una parte de ella no quiere perder Señor, eso no es fácil El papá de sus hijos, el amor de su vida, su marido Yo he manejado, mira, yo ayer lo decía Lo decía ayer y lo voy a trabajar esta semana Bueno, el miércoles toca un seminario El viernes toca uno de las relaciones Yo hice una encuesta Y llegué a personas que tenían 30 años Que no habían podido recuperarse de una relación de infidelidad Porque cuando tú sufres el abandono súbito Y cuando tú 30, 23, 10, 5 Hay personas que no se recuperan de ahí Porque cuando el otro le dice Yo no te quiero En la mente de ella se queda una esperanza Entonces, ¿cuál es? Ella tiene una dualidad Una parte de ella dice Es que él va a volver Él me quiere Y muchas veces las esposas se convierten en amantes De amantes se convierten en amigas ocasionales Y de amigas ocasionales Se convierten en Penélope Que los espera la vida entera Y eso a mí me preocupa Porque le pudiera pasar Porque conozco muchas mujeres que le han pasado Que se quedan enganchadas Después del divorcio Sí, pero hasta sin sexualidad, Ingrid Lo que se queda es Sin sexualidad se queda peor Porque mira, Ingrid Se queda Ella es la madre de mis hijos Yo soy la madre de sus hijos Se queda muchas veces hasta dependiente económicamente Ajá Pero en el pasado Su reloj biológico se detiene antes de la infidelidad Y secuestran a esos hijos también Con ellas O sea, eso es un fenómeno Que no solo marca a la mujer Sino marca a los hijos Porque los hijos se quedan Uno se victimiza El otro la acompaña Otro es el juez de papá Y entran a los hijos En esta dinámica de infidelidad ¿Por qué? Por no crecer No hacerse responsable ¿Cuál es la primera responsabilidad? Mira Mi matrimonio falló Tú sabes que yo fracasé Uno de los fracasos más difíciles Que lleva un ser humano Es un divorcio Ingrid y yo Que hemos pasado por el proceso de divorcio Es perder tu sueño de familia Ay Dios Y tú sientes Es un luto Es un luto Es un duelo Entonces el trabajo es el siguiente Entrar Buscar ayuda Para entrar en tu proceso de duelo Porque tarde o temprano Él lo va a seguir haciendo Sí Y la raya de la dignidad No te ha llegado Pero tú estás en esa dualidad De le doy todo mi amor Para que no se vaya Cuando ya él se fue Tengo una llamada Ok Bueno Te voy a hacer la pregunta primero Tú has hablado siempre De que hay que tocar fondo Exacto Quizás es que ella no ha tocado fondo No Ella no ha tocado O sea que le falta más Más Hola Hola Buenas Buenas Tengo una pregunta En base al tema inicial Del miedo a crecer Yo tengo tres niños Diecisiete Quince y diez Y estoy preocupada Porque los dos más grandes Los quiero instruir A que hagan cursos y cosas Y no quieren hacer de nada Solo quieren estar pegados En el celular Y esto me tiene desesperado Ok ¿Cuál es el sistema? Son quince y diecisiete ¿Verdad? ¿Qué tienen? Los dos más grandes Los dos más grandes ¿Y a nivel académico ¿Cómo están? El más grande Termina ya este año Pero bien normal ¿Alto? ¿Cómo les va académicamente? Normal Normal ¿Y lo que tú quieres Es que ellos salgan adelante? Quiero instruirlos A que hagan curso, deporte Y cada vez que les planteo algo No quieren hacer nada Ok Al grande lo he inscribido Ves en cursos así como técnico Autocai O sea así lo hace Pero como que no le veo Como que quieren Como que nada Ok Perfecto Escúchame por la línea Para escuchar Yo Les quiero decir algo Papás y mamás Mi hijo ha hecho Siete proyectos de vida De jóvenes Desde que yo tengo Haciendo proyectos de vida De jóvenes Mi hijo va obligatoriamente Y no es un secreto eso Usted le impone Son quince años Si tú lo vas a llevar A un taller de liderazgo A un taller en la iglesia Señores Hay tantas cosas gratuitas Exacto Que se ofrecen Es obligatorio Porque los muchachos Igual Igual perdón con el tema Que ella decía del deporte Yo a mi hijo le dije Tú tienes que hacer un deporte ¿Qué tú vas a hacer? Y él decidió Y ahora es campeón en judo Y está feliz Feliz Y él no quería Oye Tarde o temprano Te lo agradecen Porque quince y diecisiete Son niños Gracias papi Por obligarme a estudiar inglés O sea ¿Tú sabes qué? Tarde o temprano Te da las gracias Yo estaba haciendo Una recopilación De los temas de Manuel Y ciertos certificados Me dicen Yo he hecho muchas cosas ¿Por qué? Porque él tiene que O sea No es una opción Entonces La verdad es que muchas veces Los padres nos perdemos de vista Y esto se lo quiero dejar ya A la cancha de los coaches de padres De que Nosotros somos los papás y la mamá Y tenemos que ser rechazados Por los hijos Y tenemos que pasar por las crisis Tenemos que pasar por los conflictos Tú me tenías una pregunta De la infidelidad Gaby No que Tú dijiste que en temas como este Para quizá una mujer Levantar cabeza Y remenearse Tiene que tocar fondo Si el primer fondo de ella Es el siguiente El día que ella se levante Y diga Él no me quiere Pero que lo diga de corazón Que ya él se lo dijo Que no lo reconozca Ella no lo asume Porque él le dice Él le dice como que Estoy enamorado de la otra Pero yo te quiero Le dice Porque Entonces Hay un enemigo Señores Yo le voy a decir algo Y los que se reten conmigo En academia lo saben Yo sé Es tu peor enemigo El yo sé Yo sé Porque tú le dices allá Pero él te está haciendo infiel Yo sé Pero él tal cosa Yo sé Yo sé Yo sé Entonces La verdad es que Tus hechos Están demostrando Que tú no estás consciente De lo que está pasando Ay Dios mío ¿Qué es lo que necesitamos? Ver el resultado ¿Cuál es el resultado? El resultado del Y las personas maduras Que crecemos Vemos nuestro resultado El resultado Es que tú tienes Un hombre infiel Que te falte respeto Ese es tu resultado hoy El resultado de tus acciones Coherente es Que tú le estás abriendo la puerta Entonces el resultado coherente Es que tú Le estás aprobando Y le estás aplaudiendo A ese hombre Que lo siga haciendo Él no tiene un límite Es correcto Es correcto Y con esta reflexión Tan interesante Que acaba de hacer Nuestra querida Yanis Terminamos este Rico lunes Señor Este rico lunes 8 de noviembre Mujeres al borde Mujeres al borde Seguimos creciendo